Ahí Ya lo hicimos Ya lo hicimos, vamos, vamos, chau Viviendo el dolor, sangrando verdad No es nada fácil volver a empezar Mirando hacia el cielo, queriendo volar El miedo eterno a tener que olvidar La vida es más difícil que un sueño que no puedo manejar Y la sombra del tiempo, un eco sin voz, un destino vulgar Caminando de todo pasar Caminando de todo contar mi vida En una canción no tiene nada especial Trazando palabras, gritándole a un sordo, busco libertad La vida es más difícil que un sueño que no puedo manejar Y la sombra del tiempo, un eco sin voz, un destino vulgar Caminando de todo pasar Caminando de todo pasar Nada especial Nada especial Sintiendo el dolor, sangrando verdad No es nada fácil volver a empezar Mirando hacia el cielo, queriendo volar El miedo eterno a tener que olvidar La vida es más difícil que un sueño que no puedo manejar Y la sombra del tiempo, un eco sin voz, un destino vulgar Caminando de todo pasar Caminando de todo pasar Caminando de todo pasar Nada especial Caminando por todo mi mar Nada especial Caminando por todo mi mar